hola soy chepe carlos de alslb bienvenidos a un nuevo vídeo en cual vemos cómo hacer evoluciones con free cut si tu primera vez por acá este es un curso que estamos haciendo para poder aprender todo lo necesario para hacer proyectos interesantes con modelado 3d hecho en free cut en este vídeo vamos a usar cómo hacer piezas usando planos y revolucionando sobre un eje para hacer piezas redondas circulares y cosas que te pueden servir para hacer cosas interesantes que antes no podíamos hacer de manera tan fácil si no te has suscrito suscríbete porque subimos vídeos todas las semanas de tecnologías robóticas y monónicas interesantes te pueden servir para hacer proyectos muy pero muy épicos empecemos para entender mejor el concepto lo que vamos a hacer en este vídeo dibujamos un plano en este caso como en la imagen que tengo la parmilla y después hacemos que dé una vuelta o revolución sobre una línea que va a ser el eje de las x y y y con eso vamos a poder trabajar diferentes objetos de manera más curvas o más figuras más complejas que no se pueden hacer trabajando con cosas cuadradas de arriba hacia abajo hacia izquierda a derecha podemos hacer figuras sean cerradas o figuras que tengan un agujero en el centro veamos cómo se hace eso siempre en física vamos a crear un nuevo proyecto porque el nuevo proyecto vamos a par design que nos trabajamos con nuestros croquis le damos crear croquis le damos crear un cuerpo como un plano como se recuerdan tenemos tres planos disponibles y aquí se importa cuál plan vamos a jugar porque en base de plano es que podemos hacer que revoluciones sobre un eje o otro vamos a ver uno e ir pensando cuál queremos hacer un cuadro está en el plano x y le voy a dar ok voy a ser una pequeña figura y ya puse mis descripciones y todo lo que necesito poner información le voy a cerrar y aquí en opciones para hacer tareas tenemos uno que dice revolución que está acá también se encuentra en el panel de arriba por si no necesita no da clic acá me sale un nuevo plano y me va a salir la figura en este caso no sale la figura porque el eje que te hemos cogido no se puede dar vuelta pongo el otro eje aquí ven ya la figura que yo tenía tenía me quedó como un cilindro con los lados de acá y una pequeña salida se ven ya yo creo un sólido revolución haciendo una rotación del plano sobre un eje que en este caso fue en el eje de las x yo puedo escoger qué tan cuántos grados quiero dar vuelta también puedo decir vengo acá quiero sólo la mitad de la vuelta voy a hablar todo 180 para hacer la mitad de mi sólido o por un ángulo más pequeño o el ángulo que yo necesite poner 45 ahí tengo un pedacito del sólido que yo necesito trabajar no ahí está y cuando yo termine y esté seleccionado le doy ok ya tengo mi solido yo puedo seguir trabajando en diferentes operaciones sobre él una limitación que tenemos sobre esto que no podemos hacer después croquis sobre superficies que no sean planas yo quisiera un croquis de croquis acá me va a regañar y me va a decir que debe ser un lugar plano para hacer otro croquis pero si cogemos una cara que tenga plano como esta cara de acá perfectamente yo puedo hacer otro plano y tal vez puedo hacer un agujero voy a hacer un rectángulo voy a cerrar croquis le voy a dar que haga un vaciado ahí está le voy a decir que sea a través de todo el cuerpo y aquí ven que también puedo hacer operaciones sobre yo la figura con esto podemos hacer un montón de figuras más complejas y otras cosas interesantes en este caso lo he hecho bien cerca del objeto de cada un agujero en el centro qué pasaría si no lo dejo tan lo dejo súper cerca o sobre el eje veamos un ejemplo voy a crear otro croquis voy a coger otro plano en este caso voy a crear una figura en este caso he puesto una línea sobre el eje que lo pienso yo rotar por lo cual no va a quedar ni un agujero en esta pieza lo voy a cerrar ahí ven mi croquis voy a ir a revolución y ya me creó ahí la pieza y como ven no hay ni un agujero en este caso con free card podemos hacer un montón de cosas muy interesantes como ven acá espero que este curso les haya gustado voy a seguir con más y más vídeos por lo cual deben suscribirse dale abajo en la campanita en todas las cosas que ustedes ya son expertos sabiendo cómo se hace y si quieren apoyarnos recuerdan compartan este vídeo tal vez piensen apoyarnos por patreon y por otros métodos soy chepe carlos de a l s w en el próximo vídeo adiós